La adolescente ingresó al quirófano durante la tarde de este jueves 20 de junio. Allí, el cirujano se encargó de brindar detalles del procedimiento a seguir. Por que ha ocurrido esta lesión hace 15 días, pues los tejidos todavía están friables. Por eso pues trabajaremos una técnica donde todos los puntos serán internos, no quedan puntos en la piel. Y luego hay que hacer un seguimiento realizando unas infiltraciones para evitar que la cicatriz se haga gruesa, que se mantenga lo más estético posible. La pequeña fue agredida el pasado 3 de junio, mientras se encontraba sentada conversando con unas amigas en un parque del recinto Las Piedras, perteneciente al cantón Esmeraldas. Fue atacada por otra jovencita, tengo entendido de 17 años, con posiblemente una gilet, ventajosamente, pues los cortes fueron limpios, por decirlo así. Para mi hija es algo terrible, porque ella piensa de que vaya a agredirla otra vez. Desde ese momento, la menor de siete hermanos debe viajar desde la provincia verde hasta la ciudad de Guayaquil para continuar el tratamiento respectivo por su caso. Su progenitora es la persona que la acompaña a todos lados. El cirujano que lleva su tratamiento de forma gratuita, aseguró que no será la única intervención que debe recibir la pequeña. Para la recuperación de su rostro, va a ameritar ella probablemente dos o tres cirugías. Lo más frecuente es que entre cirugía y cirugía deben pasar no menos de tres a seis meses. Lo alentador del caso es que las heridas no fueron muy profundas, por lo cual evitó una posible parálisis facial. Sin embargo, su recuperación será a largo plazo. Ay, estoy muy agradecida del doctor Hernán Pérez. Informó José Morales.